Hola amigos, estamos acá con otro video, ahí está el Budi Budi ¿Qué pasa? Cobraron tres, ¿sabes? Ay, Budi, no, choco Miren, ahí está el Budi, vaya Budi, vaya Budi Y por acá estoy yo Yo aquí estoy maquiando al nene Hoy vamos, bueno, mi abuela Y mi mamá Mi mamá ahorita no está, salió a su mandado Y van a hacer chuchito De coche, de coche No sé de qué van a hacer De coche y de pollo que van a hacer ahí Van a hacer chuchito Entonces mi mamá me dijo que grabara Entonces aquí estoy grabando Y por acá estamos entonces Entonces vamos a mostrar Aquí lo que va a llevar el chuchito Lo que van a preparar hoy Ahí está la Hanali Ay, ya se fue La Marisol se van a poner sus chanclas Sus andales Miren, aquí está Leti Ahí está el chando Allá está mi tía Gona Ella está licuando el tomate Sí, ¿sí ya? Hola Y el chile dulce ¿Qué más llevan? Ahorita mi mamá le echó el chile dulce Chile guac, chile pan, el ajojolín El arroz Y pepita de ayote Y parece que pepitoria no le echó También se le echó la pepitoria Y tomillo, cebolla Y un poco bastante Y va dientes de ajo también También Y así se ve aquí Ahí se mira la pepita y el tomate Ajá Y los otros están hasta abajo Para si nos te miran Y de último Entonces le echamos el francés Para espetar Ajá Y le gusta Especa con el arroz Pues con el francés Ajá Y a Marisol ya fue a moler también Sí, con la Hanali fue Ajá Ahí vinieron por la Hanali Y entonces ya ya Hice un poco de recabo ya Chante cuidado con él Oye, ¿por qué, niña? Ahí también le fue un poco Ya Ah, yo sé que era esto No, es que esto Este Ah, sí, ahí está dejado ya Ya, ya Aquí está Ya vamos a ponerlo en el cuello La especie Este es el que todavía no se ha licuado Ajá Mi mamá ya está picando Aquí está mi abuela Picando el cilantro Que le va a echar ella Ahí justo se va a licuar, va Ajá Le da un sabor bien rico Ajá Ahí está Leti A la peletilla Está enojada ¿Por qué está enojada Leti? ¿Por qué está enojada Leti? A donde? Yo calé Ahí está el budi ¿Te regalas el budi Leti? ¿Te lo regalas? Ja Ja A cien A cien A cien Quien está haciendo una cosa Aquí Ya Entonces un ratito vamos a guardar la masa Ajá Entonces Lo voy a dejar así A ver si con tusa lo van a hacer mamá Con tusa ¿Y la tusa? ¿La Marisol no puede? Bien No puede Con la plancha Aplasto Así La tortilla Agarro la bola La aplasto Y después le echo un pedazo de carne Y después un poquito de recado Y luego Luego le echo la tusa Y ya Ah ¿Ya está? Ah Así es Lo iba a aprender Ajá Ya lo iba a ver Ahí con nosotros A aprender Tal vez Aquí ya pusieron El recado ya Vamos a echarle el cilantro Para que salga rico Para que salga delicioso Así le da sabor A ver si Que se cocen juntos Que se cocen juntos Que tiene más sabor Ajá Y aquí le echo Con somenza Hola Y un sal de cebolla Hola amigo ¿Qué es Leti? A ver Hola fue Hola amigo Díeme Hola Hola amigo Díeme Hola Hola Cuando no estén grabando Le dicen Hola amigos Leti Hola amigo ¿Va a morir? Aquí estamos En el pie de Juan Carlos Hoy Juan Carlos Ya ahorita ya Ya no saborea Salió algo Algo picante ¿Por qué? Es por el Que díos que por el chile negro El chile paso ¿De verdad que mucho le echaron? ¿O no? Sabía cuánto le echaron Bueno Mi mamá lo hizo Fue saber cuánto le echó Como ella sabe Yo vi como licueo eso Yo vi como dos nomás Pero como esto es muy fuerte A veces viene muy picante A veces no lo pica Ajá Pero a veces si A veces si pica Siento yo Entonces Ahí están ya Hiendas de carne Mi abuela está Despedaceando La carne De marrano De coche Ajá ¿Qué después? Sí que A veces puede ser De las dos plazas Ajá Cuando lo amarra uno más Cuando lo echa en la tusa Y lo amarga Tiene que ser uno Que esté amarrando Y el otro haciendo Sí Sí porque puede ser más Si no se resbala La masa en la tusa Se cae Ajá Se cae con todo el recado Se quema Uno que está caliente Sí Ahorita mi mamá No va a venir todavía No Salió a hacer un mandado De ella Entonces Cuando venga Ella también va a ayudar Aquí Sí es que Le salió un mandado Un cliente Para él Que se puede hacer Su mandado Y me dijo A mí que me quedara Aquí ayudando A mi mamá También Y entonces Yo vine a interna a ella Y cuando vine a ayudar Ella salió Pero ya va a regresar Va a venir a ayudarlos También Entonces Vamos a partir Ajá Entonces Vamos a continuar En tu momento Amigo Aquí está la carne ¿Qué cálido? Hola Dios te La carne de marrano Eso es bien rico Así frito Con tomate Ah También Bien rico Ayer hice yo Así Sí Con tomate Asado el tomate Hace el tomate Y primero hacer el tomate Después freí La carne de marrano Y de ahí lo licué Y le hice como apagar Saqué todo lo que es Lo que es la mantecha Pues lo saqué todo Ajá De ahí lo eché En el sartén Y quedó bien rico Sí Ajá Sale bien rico Bonito Yo para su mamá Lo miré yo ¿Qué hace? Yo ahorita no he comido Carne de coche Te hace mal Sí Ahorita aquí Es de cuatro meses Salgo a probar esto Ay no Qué feo Entonces aquí Esa tusa también Va a ser de tusa Algunos lo hacen Con hoja de bijaba Sí Sí con hoja de bijaba Más mejor también sale Con hoja de bijaba Sí De coche se apuesta más Sí porque hay que hacerle Sus chonguitos Hay que buscarlo Cómo hacerlo Porque a veces La hoja está muy grande Ajá También la hoja de bijaba Solo se dobla Y se pone más Y se hace más luego Sí Pero como eso ahorita Ay pero está lejos Para ir a traer Sí Entonces Ahorita vamos a continuar Mi bush Entonces Ya aquí están Empezando Yo creo Sí O ahí sí Dos vamos a hacer Dos mamás Y por qué no usas La aplastadora Para hacer atleta Así lo hicieron Aquel día Yo no Ah No me acuerdo Tal vez tu mamá Ah Sí Yo creo que tu mamá fue ¿Será que estaba mejor? Creo que sí Porque Cuando vino la Zonia Fue cuando hizo El culto Ah Sí es cierto Yo creo que ella fue La que gustó de eso Ah Voy a probar A ver No sale bueno Como casi solo con la mano Lo he hecho Ajá Aquí está la masa Y aquí está la carne Y el recado Y la tusa Ahí está la Marisola Hola ¿Qué está viendo? Ahí está Marisola Aquí Para amarrar Cuesta un poco Sí Cuesta Tiene que estar Otro ayudando A ver Si no se suelta Si cae la masa A ver Y no se suelta Y no hizo la perciada Entonces Aquí ya están haciendo Ya los chichitos Voy a probar Ahí todo Ahí está Pruebo yo Sí Un marco Ajá Ajá Fue grande Sí Está bueno Y no así lo hicieron Aquel día Sí Bueno Bueno no lo he hecho Yo voy a ahorita A probar Tal vez más rápido Sí Que estar ahí Torteando Ajá De verdad Que va mejor así ¿Ya viste? Mira Bien que lo cubre Sí Todavía me acuerdo Que así lo hicieron Con la zona Yo no me acuerdo ¿Verdad? Todo se lo olvida Este es el bordón ¿Verdón de masa? Ahí es solo masa ¿Verdón de masa? Pollo Yo también grande Mi mamá Sí hace más grande Más que más Usted siempre Así lo hace Ah y siempre Con la tortilla Y así Tortilla Para correr Grande Un día Yo vine Vine algo Tarde Pero como Me duele Mi hijo Que no Venía En este día Como fui a estudiar Y después Me dieron Clases Vine yo Me acuerdo A llamar La gloria Y dice Que había dejado Su mamá Torteando Cuando vine Torteando Sus tortillos Y yo Me decía Ella Torteando Estaba con Doña ¿Sí? Mi mamá Ella echa Sus tortillas Grandes Así como De este tamaño ¿Verdón? Sí Por eso a veces Mi papá Le dice Que es muy grande Esta tortilla Pero como Ella sí Le gusta Tortillas Y así Más llena Dice Mi papá Con dos Con uno Se llena Dice Una tortilla Chiquita Y sí Es cierto Porque ella Con dos Se llena Uno A veces Hace tamalito De pura Masa Ajá También Ella Para comer Yo chiquito Lo hago Cuando lo hago En la casa Pero ella Grande Lo hace A mamá Siempre Le gusta Ser más Grande Entonces Vamos a continuar Amigos Entre momentos Cuando se llena Se llena Ella Llena